Pero vamos ahora con notas de Rosa Lorenzo, porque aparentemente va a ser un regreso a la televisión. Me encuentro con la chomba más famosa. ¡Date cizaña! Una de las más famosas. La chomba que tiene mucho chance dentro de lo que es la actuación. Rosa Lorenzo, ¿cómo estás mi amor? Bueno, estoy bien, gracias a Dios. ¿Todavía estás trabajando en el municipio? Sí, todavía estoy trabajando. Y bueno, Elvis me llamó y me dio, digo, Juan Celaya me llamó y me dio esta oportunidad. Y bueno, ahí soy la santera, estoy haciendo papel de bruja. Así que si tu marido se te va o algo, tú búscame a mí que yo te lo traigo de vuelta. ¡No, yo no quiero! Yo se va a que se vaya, mami. Yo ¿para qué quiero traer un telúmero de camisa? Sí, ¿para qué? Yo tengo lo mismo. Ahí tengo un proyecto que me dieron una oportunidad. Unos mexicanos para un programa. Y si Dios quiere, por ahí viene. Dios primero. ¿Un programa se va a ver en México? ¿Se va a ver aquí en Panamá? Aquí en Panamá. Es mi propio programa con... Ahí todavía no le quiero ni decir el nombre, me pica la ojo, pero todavía no le quiero decir, pero viene bien chévere. ¿Tu humor va a ser drama? Bueno, va a ser así jocoso, así jocoso, bien rico así y me va a encantar porque tiene de todo para el hogar, para la familia, para los niños, para las mujeres cuando, o sea, es mensaje. Todo lo que es así es bien mensaje. ¿No vas a tener ningún compañero de estudio? ¿Vas a estar sola solamente o vas a tener compañero? Tengo un compañero que lo voy a... una amiga que va a interactuar conmigo, Dios primero. ¿Ya tiene por lo menos el canal? Sí, pero es un canal de cable. ¿Una pista más o menos? Bueno, supuestamente ahí me voy a llamar Andy Rose. Oye, tuvimos bastante información entonces. Ella quería, pero no quería. Dije, bueno, Blorama se va a llamar, pero no te puedo decir mucho, pero va a tener presentador, aparte de ti. Bueno, sí, y entonces va a ser donde, aquí en algún canal, del de la Tuma Muerte, del de la 12 de octubre, no un canal de cable. Pero ahí la agarraron, de hecho, si no pudieron como que darse cuenta, esa era Gisela, el día que fue a la premier de lo desconocido, a la alfombra roja, o al lanzamiento, o como sea, de lo desconocido, el proyecto de El Mis Castillo y Juan Zelaya. Así que capaz algo tenga que ver, pero que bueno, a ella la pudimos ver en el chance. Y de verdad que era definitivamente esa línea del papel de la comedia, de la jocosidad, que se le da muy bien. Hasta aquí hablando era como que tenía como que la manera de hablar con ella es muy graciosa, pero de verdad que se le ve como que esta vibra súper positiva. Así que ojalá que todo le salga súper bien.